Radio TV Digital, Mágica, Mágica, la voz poder de las comunidades. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, participó junto al pueblo venezolano en el acto de conmemoración del 4 de febrero de 1992, Día de la Dignidad Nacional desde el Palacio de Miraflores, en Caracas. Durante su discurso destacó que a 24 años de esta gesta histórica liderada por el comandante Hugo Chávez, el pueblo venezolano sigue en rebelión por la independencia y la felicidad de la patria. 24 años después, el espíritu, el grito y la voluntad es la misma. ¡Rebelión Bolivariana del Pueblo! ¡Viva el 4 de febrero de 1992! ¡Que viva la Unión Cívico-Militar! Quiero felicitar al pueblo de Caracas y a todo el pueblo de Venezuela, hoy, día de nacimiento de la revolución bolivariana, 4 de febrero, y por esta tremenda demostración de fuerza rebelde que han dado hoy en las calles de Caracas. Impresionante, el espíritu original de la rebelión, hoy lo vimos en la calle, en las mujeres que estuvieron ratificando su compromiso con esta patria. Lo vimos en los soldados que tienen una mirada de historia de siglos, estos soldados combatientes del 4 de febrero, que conservan el espíritu original de la patria que nació ese día. ¡Los soldados de Chávez! ¡Los soldados de Chávez! ¡Los soldados de la libertadora de los ejércitos que llegaron a Ayacucho y echaron a plomo al Imperio Español! ¡En ustedes está la historia gloriosa de Ezequiel Zamora! ¡En su rostro está Chávez, marcado! ¡Y en su corazón, soldados del 4 de febrero! ¡Honor y gloria eterna a los caídos el 4 de febrero! ¡Honor y gloria eterna a Alberto Carregral Cruz! ¡Honor y gloria a Fernando Cabrera Landaeta! ¡Honor y gloria a Columba Guadalupe! ¡Honor y gloria a Ernesto Peña! ¡Honor y gloria! Y como siempre los llevó nuestro comandante Hugo Chávez Llevémoslos aquí como un compromiso Que late todos los días Y nos recuerda todos los días Que la tarea del 4 de febrero La rebelión del 4 de febrero Está viva y está pendiente aún en la historia presente de nuestra patria El 27 y 28 de febrero de 1989 Jóvenes de la patria Se inició un proceso histórico de rebelión popular Que marcó la ruptura de las grandes masas Con los mecanismos de manipulación Y de dominación que se habían establecido En el pacto de punto fijo Desde 1958 Y que se habían mantenido Por la vía del populismo En algunos casos Como dijera el libertador Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza O por la vía de la represión brutal Como sucedió un 27 de febrero del año 89 En que ustedes aún no habían nacido Ante los caminos cerrados De la represión De la represión Del asesinato De la imposición Atrocha y mocha Del paquete de medidas neoliberales Fue que surgió Una generación Heroica Y gloriosa Y por eso Que ante el cierre De todos los caminos Pacíficos Para que nuestro pueblo Pudiera manifestar su fuerza Fue que vimos Un 4 de febrero El olor a pólvora Que traía el proyecto de Bolívar otra vez Fue que surgió La generación bolivariana Del comandante Hugo Chávez Era el regreso De las banderas De soberanía De independencia De dignidad El 4 de febrero Fue un grito Desesperado De la generación Virtuosa Militares Diciendo Basta Ya basta De la entrega De nuestra patria A los yanquis Y al Fondo Monetario Internacional Han querido decir Que el 4 de febrero Fue un golpe de estado O un intento Jamás Golpe de estado Fue lo que dieron ellos Contra el general Isaías Medina Angarita Para acabar Con los derechos Del pueblo Y la historia Que se abría En 1945 Golpe de estado Fue lo que dio Las empresas Petroleras Gringas Y Juan Vicente Gómez Contra Cipriano Castro Para entregar El petróleo De Venezuela Golpe de estado Lo da la burguesía Lo da la oligarquía Lo da el imperialismo Para imponerle A los pueblos Su dominación Para imponer Sus intereses Golpe de estado Fue lo que dieron El 11 y 12 de abril Del 2002 Para imponer Durante 47 horas Al presidente De fe de cámaras Como presidente De la república Y de aquí Salió expulsado Por el pueblo Y la fuerza armada Como debe ser Y el 4 de febrero De 1992 Tenemos que asumirlo así Se inició Un ciclo revolucionario Largo Que ya lleva 24 años Y es el ciclo revolucionario Más largo De la historia de Venezuela En 500 años El ciclo revolucionario Bolivariano y chavista Que se abrió Gracias a ustedes Un 4 de febrero De 1992 El 4 de febrero Se dieron Tres condiciones Históricas Fundamentales Una Resurgió El proyecto Auténtico Antioligárquico Y antiimperialista De Simón Bolívar De Ezequiel Zamora Con su fuerza Original En segundo lugar Tan importante O más Que lo primero Porque se logró La auténtica Unión Cívico-militar Que ya había fundado El libertador Bolívar Y que nos llevó Y que nos llevó A la victoria En Sudamérica 200 años Antes Y la tercera Y determinante Es que surgió De verdad Un líder Auténtico Leal Revolucionario Valiente Y decidido Como Hugo Chávez Fría Nunca antes Había habido Un proceso Revolucionario Tan Extendido Y que hubiera Transformado Tanto a nuestra patria Y más allá De nuestra patria América Latina Y el Caribe Hoy estamos pasando Momentos difíciles 24 años No son Dos días Es una lucha Intensa Y esta generación De hombres y mujeres Que nos hemos forjado Al calor De estos 24 años Nos corresponde Tomar el timón Bien fuerte En medio De la tormenta Que ha creado La caída De los precios Petroleros La crisis Económica Del modelo Rentista Y la guerra Económica Que está cruda En mi casa Por ejemplo A mi padre En el año 67 Por apoyar La candidatura Del maestro Prieto Figueroa Lo votaron Del trabajo Y duró Tres años Perseguido Y no le daban Trabajo En ningún lugar De este país Democracia ¿Verdad? Como gritaban aquí Democracia Democracia ¿Se acuerdan Cuando gritaban El 12 de abril? Mi mamá No trabajaba Para entonces Y empezamos Entre todos A echar adelante Con los ahorritos Mi mamá Compró una máquina De coser Que todavía Conservamos Ahí aprendimos A coser todos Yo sé manejar Esa máquina Todavía Y mi mamá Empezó a hacer Camisas Pantalones Faldas Y juntos Todos pequeñitos La acompañábamos Recuerdo A la avenida Solano A un edificio A vender Todos los viernes Las camisas Las faldas Se la pagaban A un bolívar Y esa gente Y esa gente La vendía A quien sabe Cuánto Juntos La familia Echamos Para adelante Esos tres años De persecución Contra mi padre Hasta que logró El profesional Como era Conseguir otro trabajo Y luego Mi mamá También Otro trabajo Y bueno Las cosas Se emparejaron Porque pongo este ejemplo Porque En momentos De tormenta De dificultades La familia Tiene que unirse Y en este momento De emergencia económica Yo llamo a la unión De toda la familia Venezolana De toda Venezuela Sin distinguos De clases De ideologías De razas De religiones Unión nacional Para afrontar Esta tormenta Y quizás Ahora pase Yo se los digo A ustedes Con toda crudeza Como pasaba En mi casa Seguramente Muchas veces Llegó la quincena A fin de mes Y no había Para comprar nada Pero nosotros Niños de cinco Seis Siete años Vivíamos Un apartamentico De cincuenta metros cuadrados Ahí todavía vive Parte de mi familia Alquilado No nos faltó Nada Como hizo mi papá Y mi mamá Bueno Hicieron lo que hace Un padre Y una madre Que ama a sus hijos Con amor Nos protegieron Así quiero hacer yo Con ustedes Con amor Protegerlos En la tormenta Ayudarlos A acompañarlos Y que juntos Transitemos Las dificultades Y las superemos Y de aquí salgamos Más fuertes Como una Venezuela potencia Que debe ser Nuestra patria Bolivariana Yo los amo Tengo el amor De Chávez Por el pueblo Y quiero que este pueblo Se levante Por encima De esta emergencia económica Sueño con el momento En que superemos Las dificultades Con trabajo Trabajo Y más trabajo Radio TV Digital Mágica Mágica La voz Poder De las comunidades En nombre Al sistema Matriz Del valle Radio TV Digital Mágica La voz Poder De las comunidades Ves Tapuka La voz ¿Ves? Tapuka ¡Gracias!